Buenas, les habla La Chini y hoy estoy en el estudio Fonodix Record Discos y estoy con el productor Uber García. ¿Cómo estás? Bien, reconto re bien, acá contento, grabando, haciendo de todo en el estudio de Adri, un amigo, un amigazo, tremendo. La estamos pasando bien, con un vinito, con todo, ¿viste? Porque el cubano, a usted no le puede faltar el mate, pero a nosotros no nos puede faltar el vino. Bueno, o sea, el dream, dice mi abuelo, cuando el cuerpo le pida ron, dele ron, y cuando no, dele también para que no sea descarado. Pero bueno, acá estamos haciendo una producción de Daniel Vera, que me llamó para hacer un tema con él, y para producirle musicalmente, hice los arreglos y grabé un poquito el piano, el bajo, y después todo lo demás que se dio. Y acá estamos haciendo el cierre de todo lo que es, como le dicen a la pared, la pintura. Estamos haciendo todo el cierre de todo lo que es la producción musical. Terminando ya, gracias a Dios, con un videito. Y contanos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? Bájate de la tarima, eso me dijo Daniel. A lo mejor es bájate, no sé qué, pero bájate de la tarima, eso fue lo que me dijo él. Bueno, y el coro dice así, bájate de la tarima. Bájate de la tarima. Bueno, y quiero que me comentes, ¿hace cuántos años estás acá en Argentina? Bueno, llegué en julio del 2000, junto cuando empezaba un poquito la debacle en la Argentina, cuestión económica y toda la historia, pero bueno, eso no tiene nada que ver acá. Llevé 2000 y desde ese momento estoy haciendo música cubana en Argentina, ya sea como pianista, como arreglador, como instrumentista, como cantante, como cargabuto, no importa, con lo que sea, pero siempre haciendo dentro del arte un poco de ruido. Y desde ese momento estoy acá haciendo, y ahora ya me dedico más a lo que es la producción musical y los arreglos, pero siempre estuve tocando piano y bajo con varios grupos de acá, inclusive de la bailanta, estuve con varios. ¿Podrías nombrarnos? Tengo muchos amigos de la bailanta. ¿Podrías nombrarnos algunos? Mira, estuve con, estuve tocando con Gladys, la bomba, con Santurio, estuve con varias gente, mis amigos de Tambó Tambó, tengo varios amigos de la bailanta, hay varios músicos, he tocado con muchos, con Luis Salinas, con el Gordo Maza, el bajista, con varios, con varios, con varios, con Javier Calamaro, he tocado con varios. Estamos hablando de grandes, grandes artistas. Sí, gracias a Dios, este, les gustó como toqué, entonces me desempeñé con ellos ahí, bien, gracias a Dios. Pero ahora más bien estoy enfocado a lo que es la producción musical y los arreglos. Gracias a Dios porque tengo mi pequeño estudio, ahí amo todo el maqueteo y después vengo acá donde está Adri y amo toda la jugada bien como debe ser profesionalmente. Me parece bien, me parece. Bueno, yo estoy en el detrás de escena de este videoclip que supongo que va a salir muy pronto. Sí. Muy pronto, muy pronto. Depende de Daniel, no de mí. Ya la música la tengo hecha. Sí, Daniel nos contaba que hay que sentir esa pasión de la música cubana, que hay que bajarse de la tarima, a las personas que no creen, que saben, pero no se interiorizan con la música, ¿no? Sí, cada cual hace lo que puede hasta donde puede. Y si no, lo compra hecha. ¿No? Pero, este, eso es un concepto de nosotros al defender la música cubana, que es a lo que vinimos, a defender nuestra raíz y nuestra cultura. O sea, el que puede, puede. Pero el que no, el que se baje. ¿Y el que sabe? Nada, nada, pero está bien. Cada cual, como siempre digo yo, hace hasta donde puede. Lo importante es que quiera hacer las cosas con amor y con espiritualidad, ¿no? Porque siempre nos basamos en eso. La música tiene parte de amor y tiene parte de espiritualidad. O sea, va guiado por eso. Dios nos creó por eso. Y como nos contaba Daniel, también el compositor, el cantante, se tiene que seguir desarrollando más en la música, seguir investigando. Exactamente. Siempre hay que investigar los géneros y lo que hicieron las cosas bien. Exactamente. ¿No? Y, como decimos en Cuba, vamos a fusilar. Fusilar en Cuba, entre la parte de los artistas, quiere decir copiar al que lo hizo bien, al que lo... Pero copiar la parte, la esencia, no tampoco imitarlo, porque quien imita, ya sabemos que fracasa. Pero siempre, siempre copiar la esencia de lo que hizo eso. Y el cantante, como es Fron, tiene que llevar la canción, la melodía, y aparte de eso, tiene que decirle al público, y digo, hola, ¿cómo andamos por ahí? ¿Me entiendes? Yo no, a mí me gusta estar detrás de un bafle, ¿no? Como decimos, detrás de un bafle, haciendo la música para que ese cantante o esa figura se sienta bien. Esa es mi forma de llevar lo que es el arte, ¿no? La música. Para eso estudié 10 años en la carrera de música en Cuba. Es más, es lo que me gusta, acompañar. ¿Y quién sería tu gran exponente? ¿A quién admirás muchísimo? Uh, admiro a muchos, a muchos. ¿Dentro de la música cubana? Sí, sí, sí. A muchos, tengo muchos, tengo muchos, tengo muchos. Tengo el, para mí, el primordial, y el que empezó con esta jarana, este, de la huaracha, y el son, y la música, este, ese Matamoro. Miguel Matamoro. ¿No? Ese empezó con la trova tradicional cubana, y después de ahí dio paso a enriquecer, este, después vino Ignacio Piñero, después vino figuras, cantantes y todo, como Benny Moret, el grande bárbaro de ritmo, Carlos Mbale, ¿no? Después hubo muchas músicas, figuras, como los clásicos que querían tocar música también popular, que eran los que hicieron la charanga, el formato de charanga, que hicieron los cha-cha-cha, el danzón, ¿no? Esos eran los clásicos que tocaban la música barroca, tocaban, es más, la flauta que aparece en la charanga de por sí, era flauta barroca, que es la flauta de cinco llaves de palo, ¿no? Y esa es la que da el swing al cha-cha-cha, al mambo, y ahí uno de los grandes exponentes y creadores y arregladores de la música cubana en el formato de charanga fue Richard Ewey, el cual, este que está acá, tocó el piano con él. ¡Ay, qué placer! Gracias a Dios, me dio la oportunidad de aprender él y él mismo decirme, mira, esto viene acá, por acá, porque era terriblemente pianista también, aparte de ser uno de los mejores, o el mejor, de la flauta de Cuba. Y fue creador de bodegueros, con esos tipos de personajes, eso para mí, eso es lo más, bueno, está la parte más actual, Chucho Valdés, Gonzalito Rubarcaba, estamos hablando de la pianística, ¿no? Sí, sí. Pero si vamos a la pianística antigua, está Lili Martínez, está Bebo, son los caballos, este, o sea, de donde yo traté de fusilar, como decimos en Cuba, a esos tipos, pero para enriquecer mi parte musical en lo que es la composición o la producción musical. Bueno, qué lindo lo que me contás, yo estoy súper admirada con... Me metí en la parte de los caballos, pero la arreglé. Esos no son moscas, ¿qué? No, pero es súper interesante, porque la gente que no conoce, que no está mirando, está bueno que se interiorice con la cultura, que no es solamente bailar salsa, no es solamente hacer pasos líquidos. Pero es la salsa, porque se baila salsa, porque existe la música salsa. Claro, exactamente, pero uno tiene que saber el más, el detrás de escena también de eso, de unos grandes exponentes, porque suele pasar que cuando uno dice bailar salsa, es como Marc Anthony, no, pero ahí también de la música cubana hay grandes exponentes, entonces hay que también interesar a la gente que nos conoce. Marc Cantino, antes de ser cantante, era productor. Claro, exactamente, entonces está bueno. Ya con eso te digo todo, o sea, se metió bien, aprendió bien la historia, y después dijo, voy a seguir, y ganó, pero es tremendo cantante también. Sí, 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 obvio, eso sí, no cabe duda. Es uno de los máximos exponentes de la salsa, y de la música cubana, porque se mete, se mete, se mete y la hace bien, es muy bueno, a mí me encanta. Bueno, Hubert, te agradezco muchísimo, bueno, porque estás... Y bueno, quiero que manden saludos a toda la gente de Uruguay, que vengan también, para Salsa Mega Uruguay. Tengo que ir por allá, tengo que ir por allá, a tomarme unos buenos mates, porque allá es la cuna de mate también, ¿no? Este, acá y la carne también, ¿no? Pero tengo que ir por allá, tengo que ir por allá a meter unos cuantos candombazos, porque ustedes tienen la clave de nosotros también. Los mates, los mates, los mates. Le mando un saludo a todo el público salsero de Uruguay y del mundo. Salsa Mega Uruguay, así manda el saludo. ¿Salsa? Mega Uruguay. ¿Mea? Mega. Ah, ¿cómo qué? Salsa Mega Uruguay, para ustedes también. Ahí nomás. Bueno, nada, nos despedimos con esa entrevista y nada, agradecerles. Acá, desde... Seguimos del estudio Fono Dix Records. Gracias.